Mírate, has llorado en el balcón sobre unas manos vacías. Año cero. Decías de la golondrina y de su vuelo en primavera o quizá no. Quizá yo me equivocaba y tú decías de la golondrina y su vuelo en octubre. No sé, porque también decías cosas sin sentido, como hambre, conciencia, cementerios, costumbre, velocidad. Arrancaste el cable del teléfono y lo partiste en nueve pedazos diferentes. ¡Qué idiota! Podrías haberte hecho un bonito collar con el que decorar tu cuello marcado. Ahora ya no. Llenaste las estanterías de libros escritos en alemán y hasta te compraste un diccionario de palabras olvidadas. ¿Para qué? Si tú no sabías leer. Si nunca entenderías el intento de la comunicación sobre el papel que absorbe a la tinta para hacer la suya. Año uno. Marcaste en el calendario de la cocina todas las calles de esta ciudad y de tus soledades. Llamaste a tu familia. Te olvidaste de tu familia. Iriste a tu familia. Nombraste a tu familia una última vez y fuiste tú, tu única familia. ¿Qué sombra te pobló entonces? Te entregaron un manual de conducta repleto de trenes, de pájaros, de verdades y lo quemaste. Y te moldearon como a un ser diminuto para poder así aplastarte y aplastarte y aplastarte entre mareas de rostros que miraban y callaban porque tú habías nacido en tierra estéril y ellos no. Por eso temblabas. La noche que volví a verte. La noche que por fin lo entendí todo. Temblaba. Año 2 Mirabas a la vida a morir cuando te sujetaron del brazo tan fuerte que no gritaste solo por no despertar a la bestia. Sentiste a tus pies de nuevo a tu estómago de nuevo a tu pecho de nuevo y vino a ti la poesía. Y te perdiste en el bosque y tus pulmones oyeron a la luna al lobo y a la madera y todo entró en ti destrozándote la jaula que fue entonces incierta y débil. Y justo en ese instante dolor y despertaste del sueño que había sido la realidad ante tus ojos. Diste las gracias y abrazaste. Y ahora ya casi curada año 3 adelante. Aplausos ¡Aplausos!